Hola chicas, bienvenidas un día más a mi canal. Este vídeo es un haul en el que voy a enseñar 800 millones de cosas que se me han acumulado porque si os habéis dado cuenta, en mayo no he subido haul, entonces tengo un montón de cosas acumuladas de mayo y de lo que llevamos de junio. Voy a intentar ser súper breve porque de verdad son muchas cosas y si no, va a ser un vídeo gigante. Voy a empezar a enseñaros cositas de H&M. En primer lugar os enseño estos shorts, ¿vale? Por si no lo sabéis, estoy embarazadísima y no me cabe la ropa normal, ¿vale? Entonces la ropa de pre-mamá es horrorosa en todas partes, no sé qué pasa, no sé por qué no hay personas que diseñen ropa normal como la que venden en cualquier tienda, pero para pre-mamá no lo comprendo. El resto de ropa que me estoy comprando es de la zona de talla grande de H&M. No mentira, estos no son de la zona de talla grande, estos son de la zona normal, lo que pasa es que son una talla 44. Como tiene cinturita así elástica, pues me queda muy bien porque lo puedo poner con la barriguita. Y nada, me parece súper mono, un color así muy bonito y creo que me costaron 24,90 o algo así. De un color muy parecido me cogí esta camiseta que ya sí, el resto de cosas que os voy a enseñar es de la zona de talla grande. Es muy sueltecita, así ancha y larga. Me costó 12,90 y bueno, como esta os voy a enseñar muchas porque lo que he hecho ha sido comprarme sobre todo camisetas de estampado o lisa para irmelas combinando con las poquitas cosas que tengo de abajo. Así que esta ha sido una, esta ha sido otra, también a 12,90. Esta es un poquito más larga, eso sí. Esta 9,90 que tiene tigrecitos. Esta 9,90 también, me pone Make Today Magic, es de mi favorita. La que yo cuesta que es negra, lisa, básica, normal y corriente, también a 9,90. Estos leggings que yo he puesto que son de premamá son negros básicos y cuestan 10 euros. Y bueno, las camisetas son todas o 3XL o 4XL y los leggings me he cogido la M. Y por último de H&M también estos pendientes que me flipan, me encantan y los adoro. Ahora vamos a pasar a dos cositas que voy a enseñar de Kiabi. Encontré estos leggings, ¿vale? que me gustaron mucho, son leggings vaquero. Que, bueno, ya tenía unos que me he comprado de H&M, pero la tela es como más gordita. Y encontré estos que es como tela muy fina, que se te quedan muy ajustadas, como si fuera unos leggings como los negros que yo he puesto, pero de tela vaquera. Entonces me gustan porque se quedan como más ajustados y favorecen más a las figuras. Y son premamá. Y cuestan 12 euros, me parece que están muy baratitos. Me cogí la talla 40 y bueno, son cómodos. Lo que pasa es que es cierto que la tela no es que sea súper buena. Bueno, yo ya por aquí, por la entrepierna, lo toco y lo noto ya un poquito de gastadillo y no es que me lo haya puesto muchísimas veces. Y luego me compré también este bañador, que lo mismo digo, a no ser que te vaya al corte inglés y te gastes 60 euros o 70, 80. No te puedes encontrar en ningún lugar del universo bañadores bonitos para personas que están muy embarazadas. Este me costó 18 euros un Kiabi para lo que hay, pues de lo mejorcito que he visto y de precio también de lo mejor que he visto. Tiene así unos tirantes de la espalda y otros aquí adelante. Tampoco es gran cosa, yo no me lo compraría, pero es que de lo que hay de embarazo, que es todo horroroso, pues es de lo mejor. De una tienda online que se llama Gildas, que en mi anterior haul enseñé ya una sandela beige que me habéis preguntado muchísimo por ella en Instagram porque os ha gustado mucho. Me he comido exactamente las mismas, pero en negro, porque es que le estoy dando mucho gusto. Es que a mí no me gusta ir plana plana, pero con el embarazo tampoco es plan de que me ponga tapones, por muy gordos que sean. Así que este va a ser el verano para mí de las puñas y de las plataformas. Me compré las beige y ahora me las he cogido en negra, que cuestan 25,90 creo. Las tienen más color, las tienen en mostaza, en blanco y la verdad es que me gustan mucho, son muy cómodas. Lo que sí, las otras beige son como de piel vuelta y estas son como de piel sintética, son distintas. De Daniel Wellington os quiero enseñar dos relojitos chulísimos. Uno es este, que es mi favorito de los dos que os voy a enseñar. Mis relojes favoritos de Daniel Wellington ahora mismo son este negro, que ya lo he enseñado hace un montón de haul. Y este blanco que han sacado nuevo me parece súper bonito y súper veraniego. Y después de los Classy Petty han sacado correas de cuero para que se las pueda intercambiar. Así que yo me he cogido esta que es negra así como con unos cuadritos. Y bueno, a mí es que los relojes de Daniel Wellington pues me encantan. Y además tengo un código de descuento del 15% para todas vosotras que podéis emplear para cualquier compra que hagáis en la web de Daniel Wellington. El código es SARABRUNO, seguido en mayúscula, y os da un 15% de descuento en compras hasta el 30 de junio. De todas maneras, en la cajita de información os voy a dejar los enlaces a este reloj y también os voy a dejar más detallado el código de descuento por si lo queréis utilizar. De Happiness Boutique, que bueno, ya he comentado varias veces que es una web que me manda de vez en cuando cositas y de bisutería, que es la única bisutería que no me da alergia. Me han llegado estos pendientes que me han parecido súper monos, así con flequitos blancos. Este collar, así también con plumita o con flequitos. Y luego estos pendientes joyas que alguna que me esté viendo que me conozca un poquito saben que me encantan, son mi pasión los pendientes así muy llamativos. Y además es que tengo un 10% de descuento también, un código que os lo voy a dejar en la cajita de información. Os voy a enseñar un par de cositas más y ya sigo con la ropa, que tengo ahí un chorro que he enseñado de Runway, de Seen, que este mes no me han gustado mucho las cosas que me han llegado. Hay dos o tres que se salvan, pero ha sido un poquito fracaso. Os quería enseñar este perfumito de Woman's Secret, que bueno, con el embarazo le he cogido asco a todos los perfumes que tengo ahí y en el otro embarazo me pasó exactamente igual. Y bueno, el otro día fui a Woman's Secret y me dio por oler, tienen tres, ¿vale? Uno amarillito, otro rosa y este que es verde. Es que me encanta cómo huele. No sé si es porque estoy embarazada y me huele distinto, yo qué sé, pero huele súper bien y cuesta solamente 16 euros. Así que si pasáis por algún Woman's Secret, acordaros de mí y olerlo porque me encanta este perfume. En Primor me he cogido esta base de maquillaje, que os la quería enseñar porque es la tercera o cuarta ya que me compro exactamente esta misma, es de Bourjois, se llama Alimant. Y me la cojo en el tono 05, que es ligera, deja la piel totalmente mate y además que cubre un montón y también dura un montón de horas. Estoy muy contenta con ella y por alrededor de 10 euros que vale, pues la quería enseñar por si la queréis probar porque a mí por lo menos me gusta muchísimo. Y después me he comprado este corrector, ¿vale? De la marca Too Faced, que se llama Born This Way, que tiene también el maquillaje, estoy frita por cogérmelo. Se me ha lanzado hace poquito el Double Wear, el corrector Double Wear Destilador, que también me encanta, pero se me gastó y en vez de volver a comprarme el mismo, que ya me había comprado tres o cuatro veces seguidas el mismo, como tenía un poquito de capricho por este, aunque vale 4 o 5 euros más caro, pero tenía mucho capricho, me apetecía mucho temerlo, así que me lo cogí y me gusta mucho también. Es un corrector muy ligerito, pero cubre bastante y dura muchísimo. La verdad es que me gusta un poquito más este que el de Double Wear, lo tengo que reconocer. Y bueno, ya os voy a enseñar las dos últimas cositas antes de enseñaros todo lo de Run With The Seed. Os quería enseñar una sábana, ¿vale? Que me he cogido de una página que se llama Burrito Blanco. Yo la quiero enseñar en el haul básicamente porque también os voy a facilitar un código de descuento del 5%. Os lo voy a dejar en la cajita de información, el código está hasta el 30 de junio y me parecía muy interesante enseñaros en este vídeo porque es una web, seguramente mucha gente que me está viendo la conoce, la página web Burrito Blanco. En mi familia se llevan muchos años comprando sábanas de ahí, protectores, cubrecama y todo esto porque de verdad es un algodón buenísimo. Mi madre me ha dado, cuando me he independizado, me ha dado sábanas de cuando yo era pequeña, que había comprado ella y estaba nueva y me la he llevado a mi casa y todavía la sigo utilizando. Son este tipo de tejidos que lavo una y otra vez la lavadora, planchas, pasan los años, se manchan y da igual, o sea, es que están siempre como nuevas porque es algodón muy bueno, algodón peinado. Y bueno, nos hemos cogido un impermeable para la cama nuestra grande, que es de unos 60 por 2 metros y una sabanita blanca, son súper bonitas y bueno, el tejido es súper gustoso. Y bueno, ahora sí que sí, os voy a enseñar primero todo lo de Zin. Que lo de Zin, así en vista general, me ha gustado más que lo de Romwe. Lo primero es este bolsito, ¿vale? Que viene con este otro bolsito dentro, también con una cadena, que es como un poco más pequeñito, pero me viene muy bien porque lo utilizo como necesero o algo así. Me ha gustado mucho, lo que pasa es que es verdad que me llevó y olía. Lo tuve que tener en el balcón 3 o 4 días aireándose porque venía con un olor muy fuerte como a, no sé, como a plástico, no sé, olía muy fuerte. A lo mejor yo también con el embarazo, pero vamos, que lo tuve que tener varios días aireándose porque olía fatal, pero bueno, ya lo aireé y ya se le quitó y está muy bien, es como si te compraras un bolso de parfum o algo así, pero más barato de precio. Este cinturón, que no sé qué me creo, ¿vale? Pero como se ha estado llevando tanto, pues me lo he querido coger, está súper barato, es un pegotazo y es pues como esto que se pone en la Kardashian. Y bueno, no sé por qué lo vi y dije, pues me lo voy a coger porque no tengo nada así de este estilillo. Y bueno, ahora con la barriga pues me está un poco raro porque es como que me hace que tenga más barriga. Pero no sé qué me parece mono, me parece gracioso y estaba súper barato y dije, me lo voy a coger. Esta blusita que en mi anterior haul enseñé una exactamente igual pero en azul y os dije que me la iba a pedir en roja. Me gusta mucho cómo me queda y ahora para el barrigón que tengo pues es de las pocas prendas que me puedo poner que voy cómoda y voy bien. La tela es súper fina, aunque parezca que vas con el cuello muy tapado, pero no da nada de calor porque es una tela muy muy fina. Este vestido que también me ha gustado un montón, en mi anterior haul también os enseñé un vestido negro largo, que nunca había tenido una prenda de ese estilo. Y bueno, me lo estoy poniendo bastante y lo vi en este color y me gustó mucho y tengo que decir que para mi próximo haul me lo voy a pedir en más colores porque está como en verde, en beige. Me lo quiero pedir en varios colores porque con el embarazo de la verdad me lo estoy poniendo muchísimo. Esta camiseta que bueno, yo la verdad que no tengo nada de este estilo y en sí me he pedido dos cosas que son así de estilo roquerillo. Y bueno, me la he pedido básicamente porque de ropa sí que fuese muy grande, que me pudiese meter en mi cuerpo serrano. Fueran de las dos más grandes que había, entonces pues me cogí estas dos. Me gusta más la negra que la gris por el hecho de que los rotos no me terminan de convencer, pero es que ya os digo, no tengo mucho más donde elegir. Y bueno, esto tiene el detallito de que tiene como un choque, así hecho en la camiseta y se queda muy mono. La verdad que esta camiseta me ha gustado un montón y no tenía yo ninguna así de este estilo. Es muy graciosa. Después esta blusa que no me ha gustado, el estampado en la web se veía como de otra manera. Pensaba que era como del estilo de la otra, pero no, la tela no tiene nada que ver. Esta tela es como de la cortina de la ducha, tranquilamente. Y no sé, el estampado un poco raro, no me ha gustado nada de esta blusa. Y luego este vestido, que si lo otro era tela de la cortina de la ducha, esto ya es tela de la cortina de la ducha, pero de... yo qué sé. Vamos, horrorosa la tela, pero el corte y el color y la talla pues me ha venido muy bien y me gusta. Entonces me lo estoy poniendo para ir a la playa, está súper arrugado, ¿vale? Porque lo he cogido desde hecho la plancha. Y bueno, ahora voy a empezar con Romby, que es muy mal, así en vista general. Uno es este vestido con los plumeritos, que bueno, me lo estoy poniendo también para ir a la playa, pero la tela no me gusta nada de talla y eso me ha llevado bien. Es como un castán de estos que se llevan, pero es que no veo que merezca la pena pedirle una web, que te tarda en llegar dos semanas, cuando te lo puedes comprar exactamente igual en el chino de abajo de tu casa. Esta blusa no está mal de plan de calidad y todo esto, el corte no se viene igual que eso, pero de talla me ha llegado regular, porque bueno, yo lo que hago es mirar las medidas y me está súper pegada. También la verdad es que estoy embarazada y tengo muchas barrigas, ha engordado, pero bueno, seguro que la voy a poder aprovechar a final de verano y el año que viene, así que ya os contaré cuando me la pongo ahí. Eso es que no me cabe, ¿vale? No me cabe ni en la nariz. Este otro vestidito que tiene intención de ser utilizado para ir a la playa cuando no tenga barriga, porque ahora mismo no me cabe, me queda súper pegado. En mono, ¿vale? La tela regulera, pero bueno, en mono y para ir a la playa con tu sombrerito así de paja y tus ornales y tu bolsito vas muy fácil. Esta blusa tampoco me cabe, pero me ha gustado mucho. Viene bien de calidad, viene bien de talla y ya me la habréis puesto a final de verano, porque bueno, es muy finita, es así como de maga corta y es así muy ancha. Es como una blusa de estas pijameras que se llevan ahora. Este vestido no me ha gustado, la verdad, es como un muchillón. La tela tampoco es gran cosa, hombre, mejor que por ejemplo el vestido rosa, o sea, que es la calidad de la tela, vale. Pero que tampoco es que sea, bueno, para la feria está mono. Una florecilla en la cabeza. Y por último, tres complementos que sí me han gustado. El que menos me ha gustado ha sido este, pero me ha gustado un poco por las asas, ¿vale? Que le quiero cortar esta y ponerle unas más largas porque me flipa lo que es el estampado del bolso y la forma y el mimbre aquí abajo. Si me hubiese más grande, más largo, pero es súper bonito. Esta gorra, que es una gorra normal y corriente, que sí, está muy bien, pero os la podéis comprar exactamente igual. En Belka, Traibalio, Pulambía, Zara, los chinos de cerca de vuestra casa, en cualquier lado, venden gorra así por 3 o 4 euros. Así que no le veo el sentido a que os la compréis por una web, pero bueno. Y por último, esta gorra de sol que me han encantado. Son de la marca El Perro, por lo menos. No creo que tengan ni factor de este de protección ni nada, pero lo que es la forma. Me gustan mucho y que están súper barata, creo que cuestan 3 euros, una cosa así. Y bueno, la forma me ha encantado, así que me las pedí y me las estoy poniendo todos los días. Ya sé que está muy mal no ponerte gafas que no tengan filtros de estos, pero mira, es que para salir del paso, para así para de vez en cuando, que me quiero comprar una nueva, buena, entonces como me da un poquito pereza, hasta 60, 60 euros, una gafas buenas, pues para salir del paso me estoy poniendo esta. Y bueno chicas, por fin tengo la boca muy seca, ¿vale? De hablar tanto. Espero que no se haya hecho demasiado largo este vídeo, espero que os habéis entretenido un buen ratito conmigo. Os mando un beso gigante, gigante, gigante. Os recuerdo que en la cajita de información tenéis los enlaces de todo lo que he enseñado y todos los códigos de descuento de 3 marcas distintas que os he enseñado en este vídeo. Así que aprovecharos de ellos, que los tenéis bien descritos en la cajita de información. ¡Chao!